jajaja 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 Joseli espérate que ay si juguemos al leo juguemos que probabilidad ya oh si me bajaste oye como ya sé que si no te gusta el mar bueno no es que no te guste es que te da como que miedito ya bueno aquí en este hotel hay una piscinita natural de agua pero viene del mar ahí no te va a ahogar con Mayola pero mira, mira como hace se me lleva no se va a llevar ya juguemos que probabilidad hay de que te metas allí en la piscinita de agua la piscinita de mar ya ok le conté de 3 1,2,3,2 no eso no se vale porque lo dijiste jajaja jajaja ay esta bonito ahí tienes el caminito ya ya va espérame es que vean es que esta difícil este camino ahí hay un caminito este jajaja no es un tabogado jajaja se va a llorar jajaja tengo miedo oye no te vas a ahogar jajaja 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 bueno esta bien cumpliste jajaja oye si la cuenta que cuando yo empecé así oye así los ojos así se emocionamos en las olas ajajaja jajaja 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 A ver, vamos a ir. ¿Qué tengo que hacer? A ver, si tú dices el mismo número que yo digo, porque así consiste el juego de la probabilidad, ¿cierto? Baja, comer un poquito de arena. Solo la puntita, ¿ya? Siempre te dicen solo la puntita de arena. Fuerte declaración, ¿eh? Ok, este, ya. A ver, ya. Empezamos. Un, dos, tres, uno. Ya, ya. Ahora, ¿qué toca? Ay, Dios. Quiero ver esta la lingüita. Ahí hay pistadas, de verdad que no lo tengo por ahí. No sé. Creo que tengo que ir a echar mi... Sí. ¿Qué hago? Ya me llené toda, de verdad. Pero qué lindo país. Ay, que sencillo. Rato cumplido. Chao, chao, despídete. 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 ¡Gracias!